Para crear un lugar que no dejas en libertad Esa es una ilusión, un impulso del amor Me dice que hay que intentarlo Desde adentro, sin lugar, escuchar el corazón Y el sol irán con mis pasos Hay un poder dentro de ti Que quiere salir al mundo Esa es una ilusión, un impulso del amor La bendición del poder de ti Quiero nadar en un mar de igualdad Con el corazón los que hay que creer Solo para crear un lugar lleno de paz En libertad Todo suena en libertad